Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, domingo día 8 de julio. Es domingo, día del Señor. Día de celebrar la Eucaristía, de escuchar la Palabra de Dios, de vernos con los hermanos, de participar de la misma mesa. Es día también de la familia y, por tanto, no debemos descuidar este aspecto. Estar en familia, comer juntos, salir, encontrarnos, compartir. La familia es una cuestión que hay que creer en ella y sostenerla y alentarla cada día. Y si no podemos hacerlo cada día, al menos el domingo, pues tengamos un especial cuidado para con ella. Hoy es día 8 de julio. La Iglesia celebra, entre otros, la memoria de los santos Aquila y Priscila. Son dos esposos cristianos, los esposos cristianos, Aquila y Priscila. Se dice que eran, como Pablo, tejedores de tiendas, que vivieron en Roma hasta que el emperador Claudio los expulsa y, entonces, pues tienen que marcharse a vivir a Corinto. Fueron colaboradores de San Pablo en su misión. Fueron misioneros, fueron personas que tenían su casa siempre abierta. Un ejemplo de matrimonio cristiano realmente vivido con intensidad. Y fueron capaces de dar la vida por Cristo y por el Evangelio. Hoy es el domingo decimocuarto del tiempo ordinario. El texto del Evangelio nos sitúa a Jesús volviendo a su casa, volviendo a su pueblo. Es verdad que el texto evangélico dice, se dirigió Jesús a su ciudad y lo seguía a sus discípulos. Dios, hombre, llamar ciudad a Nazaret, al Nazaret de aquel entonces. El Nazaret de hoy, sí, es una ciudad grande y populosa, ¿no? Pero el Nazaret de aquel entonces yo supongo que sería un pueblo, una aldea pequeña, ¿no? Bueno, pues allí va Jesús y allí ponen en duda su actuar, su decir, su proceder, ¿no? ¿No es este, el carpintero, el hijo del carpintero, de dónde saca su sabiduría? Jesús se muestra como profeta, como profeta que enseña, que habla a la multitud. Y ésta, a pesar de escucharle asombrada, pues no es capaz de trascender, de dar el paso más allá y de descubrir en esa humanidad cercana, en esa humanidad concreta que ellos conocían tan bien con sus referencias de familia, de ambiente, de trabajo, no son capaces de ver más allá. Y que ahí está Dios. El gran misterio de la vida cristiana es precisamente que Dios se haya hecho carne, que Dios se haya hecho hombre, que comparta todo lo nuestro, que sea Dios con nosotros, ¿no? Y que sea de una manera normal, humilde, sencilla, cercana, ¿no? Descubrir a Dios precisamente en el paso de Dios por nuestra vida. Que sigue pasando y que siga actuando, no sólo en su palabra, no sólo en la celebración de los sacramentos, no sólo en el ámbito y en el lugar sagrado, también en las cosas más cotidianas, como aquella famosa frase de Teresa de Jesús, entre los pucheros está Dios, pues sí, en lo cotidiano. Y sería una pena, como dice San Agustín, que nos perdiéramos el paso de Dios, que no supiéramos verlo, pues en esa conversación que tenemos con alguien, incluso sin conocerle, en esa vida sencilla y humilde de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, ¿por qué no? O en esa persona que te habla y que te descubre, pues realmente, aspectos del Evangelio que tú no conocías, o que te habla desde la sencillez de su vida, pero te está transmitiendo la bondad de Dios. Por otro lado, todos y cada uno de nosotros somos llamados, desde el bautismo, a ser profetas. Profeta no es el que anuncia el futuro, el que predice el futuro, que la mayoría de las veces, además, equivocan, y es bueno hasta que hagamos mofa de ello, ¿no? Eso no es un profeta. El profeta es el que habla en nombre de Dios con su vida, con su palabra, con sus hechos, con sus actitudes, el que es coherente, el que vive el Evangelio y lo encarna, lo encarna y lo dice. Ese es el verdadero profeta. Quizá a nosotros nos pase, como aquellos contemporáneos de Jesús, que también ponemos la misma disculpa. Ah, pero este me va a enseñar a mí. Ah, pero este me va a decir a mí. Anda, que yo no sé, yo sé bien quién es, yo sé bien lo que ha hecho en su vida. Y al final, pues damos la misma disculpa. Y al final, lo que es peor, no escuchamos a Dios, que está hablando a través de esos profetas humildes, sencillos. Yo, que estuve de párroco al comienzo de mi ministerio sacerdotal, en pueblos, pueblos muy humildes, muy sencillos, con gente, cuánto aprendí de aquellas personas, de aquellas mujeres trabajadoras del campo, recogiendo remolacha, agachándose, encorvándose, viniendo a casa y haciendo las tareas de casa, y adentro y afuera, y cuidando de la familia, y pendientes de unos y de otros. Bueno, pues, desde su sabiduría, desde su saber estar, cuánto he aprendido de ellos. Mis queridos hermanos y hermanas, pues que nosotros también sepamos aprender los unos de los otros, y no dejemos de ejercer este servicio profético que el Señor nos pide que hagamos también en nuestra vida. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Os quiero. Feliz domingo. Feliz domingo. Gracias por ver el video